Hola a todos y bienvenidos a mi parte de la presentación de Miguel Ángel Asturias. Mi compañero Kathy ha hablado con ustedes sobre la historia y la vida personal de Asturias y hoy voy a hablar con ustedes sobre su estilo de escritura y cómo los estilos de escritura llegaron a existir. Bueno, Miguel Ángel Asturias es un autor complejo porque su literatura es muy rica, con significados escondidos que un lector sin ver el propósito y las influencias no entendería. Por eso, las obras de Asturias se combina un número uno, una visión de su Guatemala, porque él es de Guatemala. Número dos, el respeto que él tiene por su religión de los mayas y la gente y su cultura. Número tres es la casmovisión del mundo y los malos que emanecen a la paz y la paz de su tierra. Bueno, hay dos fuerzas más influyentes del estilo de las obras de Asturias. La primera influencia importante es de la cultura de los mayas. Cuando Asturias tradujo el Popol Vuh, la Biblia de los mayas, en 1925, en el comienzo de su carrera en realidad, él comenzó a centrar su literatura, su escritura, en el conocimiento de su cultura. Estas ideas forman los grandes temas a través de la incorporación de las actitudes y creencias mayas. En su obra, en su primera obra principal, Leyendas de Guatemala, él exhibió esta representación auténtica de los mayas y la cultura maya antes de la influencia española cuando él vivió. Y él demuestra lo mejor que su apreciación y conocimiento de la cultura maya en sus obras, sus poemas en realidad, Mensajes en Dios y Salve Guatemala. Y él estaba escrito más tarde en su carrera, acerca de 1970. También él demuestra los temas principales y las ideas centrales de la naturaleza y de los dioses mayas. La naturaleza y los dioses son los temas centrales dentro del gran tema de la cultura de los mayas. La segunda influencia es las circunstancias políticas. Asturias denunció el tratamiento cruel y el control excesivo que un grupo inflige en la gente indígena en un país. Por ejemplo, su obra El Señor Presidente es... El Señor Presidente destaca el lector terrible de Guatemala, Manuel Estrada Cabrera, para ilustrar la corrupción política en el mundo. El estilo de Asturias es de gran influencia en los actores del siglo XX. Él está reconocido como el abuelo del realismo mágico porque él fue el primer actor que usó extensivamente el realismo mágico. Su realismo mágico es tan afectivo en su obra porque confunde al lector entre lo real y lo mágico en la cultura maya. ¿Por qué Asturias da la idea que las leyendas y las inscripciones son verdaderas? Por ejemplo, en sus obras Leyendas de Sombrerón y Leyendas de Tatuana, que estamos leyendo y la estamos estudiando. Sin embargo, su poesía es más cruda que astilística y Asturias usa frases cortas pero muy profundas. Cualquier palabra es una metáfora y a veces sus frases solamente tienen una o dos palabras pero él puede expresar y invocar muchos sentimientos en pocas palabras y es increíble. Todas sus obras evolucionaron con él en función de lo que estaba haciendo en ese momento con su carrera o en el mundo. Ya sea que se desempeñaba o desempeñaba como embajador o aprender más de su país. Esas experiencias constantemente se están reflejando en su obra. Y es evidente. Gracias por su atención en mi presentación y buena suerte con Miguel Ángel Asturias.